El caso de nuestra compañera desaparecida, Vanessa Mariela Díaz Valverde, acompañado de la exigencia de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que lleven a cabo una investigación seria en torno a este caso. Estamos en condiciones de informar que el día de ayer, 17 de mayo de 2018, quedó presentada una demanda de amparo contra actos del C. Procurador General de Justicia de la Ciudad de México y del titular del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ante la dilación y la omisión en la integración de una investigación seria, responsable y eficaz en la búsqueda y localización de nuestra compañera Vanessa Mariela Díaz Valverde, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras desaparecida desde el día 27 de abril de 2018, así como la omisión para turnar la carpeta correspondiente a una Fiscalía que actúe conforme a los protocolos de búsqueda con perspectiva de género. Informaremos sobre la secuencia de este recurso, mismo que fue turnado al C. Juez 15º de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, y el cual se interpone con el fin de obligar, de acuerdo a los derechos humanos fundamentales, a que las autoridades cumplan con su deber y cumplan con el servicio público al que están obligadas. Nuestra solidaridad con la familia de Vanessa y la exigencia de justicia y verdad a las autoridades de la Ciudad de México, la cual reafirmaremos junto con estudiantes universitarios, familiares de estudiantes víctimas de la violencia, organizaciones sociales e individuos, el día de hoy con esta manifestación, que implica también la exigencia al Procurador General de Justicia que reciba una comisión que se dé a partir de esta concentración, en la que por supuesto estén incluidos los familiares de Vanessa, y que para que le brinden respuestas en torno a la inoficiente investigación que han hecho desde el día 27 de abril de 2018. ...de derechos humanos. Muchas gracias.